Bueno, y mientras en Cupay se investiga esta matanza, jóvenes de otros residenciales públicos se aprestan a participar en una convención dirigida a transformar la vida de menores en riesgo de delinquir. Tal es el caso de Miss Raim Rodríguez Figueroa, quien a sus 18 años sobrevivió a una múltiple matanza. Hoy vive para ayudar a otros a cambiar la venganza por el perdón. Eramos narcotraficantes, otros eran unos narcoampones y nos encontrábamos todos reunidos allí. Tuve una guagua, se bajaron dos o tres personas, dos con rifle AR-15 y uno con una pistola de 9 milímetros y comenzaron a disparar para donde bajamos todos nosotros. Cuando yo salgo, que estaba escondido en ese cuarto que me asomo, pues vi a tres de mis amigos muertos, tirados en una pared al lado del otro. Uno tenía sobre 44 tiros, no tenía la mitad de la cabeza. Llegó la primera detonación, pues me dan en el pie derecho, me dan en el brazo izquierdo, pues ya no me podía mover bien ni el brazo ni la pierna. Entonces, pues cuando estoy tratando de salir, oigo el otro disparo, pues que esta pierna literalmente se me parte hacia atrás completa. El relato de este joven de 31 años se remonta al 12 de diciembre de 1999, cuando sobrevivió a una matanza que casi le quita la vida. Un cuarto disparo cobró el aliento de Miss Raim, un milagro lo sacó de la muerte. Yo me pongo la mano en la cara, esta, en la cara, que oigo el otro disparo que me lo dan en el medio del pecho. Acto seguido llegó ayuda. El joven barbero casi no podía respirar. Ahí recordó las enseñanzas de su madre, una mujer de fe. Las palabras mías fueron, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho en esta vida. Señor, yo te encomiendo mi alma. Señor, pero yo te prometo que si tú me dejas vivir, te voy a servir por lo que me queda de vida. Mostrando sus cicatrices, el hoy ministro asegura haber perdonado a su verdugo. Igual ocurrió con Luis Alejandro Santiago y Joelyn López. El primero presenció la muerte de su tío y la segunda, abandonada por su padre, fue desertora escolar. Mi receta es transformar todas estas cosas negativas en cosas positivas y impartir esa emoción de positivismo hacia los demás jóvenes para que ellos vean que ellos también tienen solución en su vida. Con esa enseñanza, todos fungirán de mentores en la primera convención para jóvenes de residenciales públicos a celebrarse el 30 y 31 de agosto en el Hotel Four Point de Caguas. Esto es un taller de transformación donde nuestra intención es devolverle a ese residencial un joven diferente al que entró por lo menos en una o dos ideas. Los jóvenes tendrán la misma cantidad de mentores, entre ellos pares, trabajadores sociales y psicólogos. Los 150 jóvenes que participen inicialmente de este programa tendrán la tarea de impactar a otros 150 menores que de una u otra forma están vinculados con actos delictivos. La idea es crear una cadena que lleve el mensaje de superación a todos los residenciales públicos de la isla. En Guaynabo, Caliester Toro, Las Noticias, Univisión.